Música Bueno, yo puedo dar inicio como siempre lo he hecho Vamos a, va a haber un ajuste en la rotación de abridores El día de hoy va Bobby Kramer Bobby Kramer va el día de hoy El día de mañana va a iniciar David Antonio Reyes Va a hacer su salida aquí en el día de invierno como abridor Ya lo hizo en verano Y el día de domingo va a ir Rolando Valdés El día de martes a domingo Albino Contreras todavía va para largo Va para largo, todavía está muy inflamado Y no puede hacer mucha actividad Entonces eso lo va a llevar también a alargar un poco más su entrada Estamos muy agradecidos como lo ha jugado hasta este momento José Augusto Figueroa Sobre todo lo que es su defensa El día de hoy va a haber un movimiento ahí en lo que es el line up Va Alfredo Mesa va al centro fielder Alfredo siempre ha tenido una gran disposibilidad Y sobre todo el que pueda jugar varias posiciones Le ayuda a él para Estados Unidos Vamos a estar muy pendiente todavía lo de Willy Willy todavía no está listo Sin embargo nosotros sí tenemos la necesidad Por ser un extranjero que tenga que jugar un extranjero en esa posición Entonces vamos a estar muy al pendiente de su rehabilitación Si no vamos a tener que hacer algunos ajustes, algunos movimientos de lo que es extranjeros Bueno, puede que él se reporte y la época navideña nos diga con permiso Si él se vaya y se ajusta a la rotación de acuerdo a esos días Él no nos ha dicho lo contrario Para eso es este tipo de reuniones Para que hagan ese tipo de preguntas Él no nos ha informado de que no viene Al contrario, él siempre ha estado al pendiente de lo que va el equipo Y estamos en comunicación con él Tanto un servidor como el Coyo ¿Cuánto reportaría? Bueno, yo creo que él estaría para finales de noviembre Y estaría lanzando hasta diciembre Si en dado caso, siguen los planes como la última vez que lo platicamos René, en la posición Matías, da la impresión que el equipo Si no corre, no le salen bien las cosas Estaban muy fuertes los tiempos Estaban muy fuertes los tiempos Cuidándolos muy bien allá de los pinches Porque vi que hubo tres intentos solamente ¿O no se prestaron la situación o qué bueno se pasó? No, hablándote sinceramente El equipo estuvo muy pasivo El equipo estuvo muy pasivo Y sucede Sucede en series Ya que veníamos, como dijo René De una racha de donde todo era bonito Llegamos a enfrentar a un equipo que Este mismo equipo le ha ganado dos campeonatos Hubo mucho conformismo Mucha pasividad ¿Verdad? Yo lo entiendo porque Ha sucedido, a todos los equipos les sucede Como diciendo Después te gano otra vez Y en béisbol no debe ser así En béisbol se debe jugar juego por juego Conforme las habilidades que tiene cada quien Pero eso se soluciona Estamos a buen momento Yo platico con los muchachos ahora Y los entiendo Los entiendo perfectamente Pero no debe ser así Debe ser juego por juego ¿Verdad? Por algo la directiva confía en el cuerpo técnico Y cuerpo técnico confía en los jugadores Y lo único que queda y que resta es de que Vamos a empezar otra vez Que nada está ganado Nada está escrito todavía Y vamos a empezar por hoy Como les recalqué Béisbol es juego por juego Es día por día Matías, Cristian Villanueva y Giovanni Gallegos Dos jóvenes novato Que han resultado muy bien Pues creo que están esperando más oportunidades ¿No? Para jugar Sí Sí Están esperando Pero ¿Dónde lo pongo? Dime tú Eso es Eso es Pero De que tienen habilidades grandes Es increíble Es increíble Es increíble las habilidades Conocen su rol Pero Muchas veces Hay jugadores jóvenes Que tú los metes a jugar Y los frustras Se frustran Hay que llevarlos día con día Poco a poquito Que Un día de estos Él será el tercero A base de aquí Por eso te lo aseguro Claro Ok Mira Ahorita el bullpen Lo siento fuerte Lo siento bien Burk Que ha tomado su rol De lo que es cerrador Choco Navarro La verdad Es una Es un resultado Muy positivo Lo que hemos visto Pensábamos que Podíamos ver Otra situación Yo creo que ahorita Choco Navarro Lo que he percibido Se pudo haber Pasado a Mario La realidad Las cosas De lo que he visto Del bullpen Me preocupa Que César Carrillo Que es Alguien que viene A sacar autos A los zurdos No lo ha estado haciendo Ha estado batallando Con el zurdo Ha estado sacando Autos A los derechos Pero su función Es sacarle autos A los zurdos Entonces Hubo unos ajustes Ya se vio mejor En Guasave Si es una preocupación El lado zurdo Porque tenemos dos Si no es Adrián Ramírez Y si no es César Carrillo Ahí si no tenemos Mano de quien De quien agarrar Entonces Esa es una Es una preocupación Sin embargo César Lo ha entendido No Quiero pensar Que él pueda estar Tenga ese conocimiento Y esté en un estado De confort No Si no Si se le han ido Fuerte Fuerte a él Entonces ese lado De lo que es El picheo surdo Si es una preocupación Estamos en la situación Del quinto abridor Que todavía Vamos a A tener Ese quinto abridor El quien será Esperemos que si sea David Reyes Lo que es la primera vuelta Osvaldo Martínez Pasa al bullpen Osvaldo Martínez Acaba de ser checado Y está bien Entonces El trainer nos recomienda Que pase mejor Al bullpen Y eso lo puede Estar Utilizando Lo más seguido Gracias El estatus de Osvaldo Está bien Ya es médico Y hay estudios Que sí Si de hecho Hace algunos días Se le hizo Los nombres Te los debo Pero Se le pusieron así Como unas agujas Alrededor del brazo Y se le estuvieron Haciendo ejercicios De estiramiento Y no presenta Absolutamente nada Sin embargo Él quiere Todavía Que se le haga Otro chequeo Que será enviado A Toluca Entonces Se le hará Hasta que él Esté al 100% Mentalmente No físico ¿La posibilidad De que el caridad Sea abridor? Claro que la hay Claro que la hay De que el caridad Sea abridor Él se ha visto bien Se le agradece La disponibilidad Que ha tenido Él dice Que tanto abriendo Como en relevo Pero sí puede Volver a ser Otra posibilidad Este Yo hablé con los muchachos Yo hablé con los muchachos Y Uno siente Cuando la gente Te está gritando Cuando la gente Te está atacando Pero ahí es donde Uno debe controlar Debe controlar Se los digo porque Me tocó ser muy temperamental Cuando jugaba Más nunca Me salí De mis cabales Cuando tú vas a tirar Una bola Al público Todo el tiempo Se tira en levada Hacia el cielo ¿Verdad? Es lo único No he visto el video ¿Verdad? Desgraciadamente Pasó eso Que le pegó Una niña En una pierna Tiene Fractura No sé Ahí acaban de platicar Pero Fue algo que Va a llegar a fin De que Nadie tire pelotas Para que no haya Ningún problema Yo creo que eso Va a ser la Va a ser la Y aunque el aficionado Muchas veces Es el que la pide Exacto Están en el juego Claro Pero ya con eso Que sucedió Yo creo que Sería mejor Señores Ni una pelota Para que no Salgan Tanto como jugador Como tanto como organización En problemas serios Como está Porque es un problema serio Es un problema serio Yo creo que es un problema serio Yo creo que es un problema serio Gracias.